El día viernes, el último viernes, el 24 de septiembre, no solamente el Perú está celebrando su Bicentenario, sino que también el himno nacional celebró 200 años desde la primera vez que se presentó en el Teatro Municipal un 24 de septiembre de 1821, cuando Rosa Merino, la cantante Rosa Merino, salió e entonó el himno nacional compuesto por José de la Torre Ugarte. Pues bien, acá en Cusco no pasó desapercibido esa fecha, porque en la Plaza de Armas, la Orquesta Sinfónica de Cusco, bueno, parte de ella, conjuntamente con el soprano Gladys Huamán, entonaron el himno nacional en castellano y también en quecho, algo sumamente espectacular. O sea, ha debido de estar ahí para sentir ese patriotismo, la gente se levantó, cantó el himno nacional con fuerza y eso es algo que debemos resaltar, ese patriotismo, la fe por nuestro país, el querer a nuestro país, más que por sobre todas las cosas. Así es que veamos la siguiente nota que me parece muy interesante. ¡Gualas! 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 Bueno, no solamente estuvo entonando el himno nacional, sino que también interpretó algunos temas cusqueños en quechua y fue algo sumamente emotivo el poder apreciar a la cantante Gladys Guamán, interpretar varios temas con la orquesta sinfónica. Pero también se cantó el himno nacional y se cantó de una manera patriótica sumamente especial. Creo que cada persona que cantaba el himno nacional cantaba pensando en que, en desearle lo mejor al gobierno actual y que se desligue de ciertas personas que lo único que hacen es poner un poco de trabas a lo que verdaderamente se quiere hacer por el país y que es buscar el bienestar de toda la población. Y creo que ese es el sentir de todos los peruanos cuando interpretamos el himno nacional. Que nuestro país crezca y que no haya más pobres en un país donde tenemos mucha riqueza. Ahora sí, escuchemos, veamos el himno nacional interpretado por la soprana Gladys Guamán en el marco musical de la Orquesta Sinfónica de Cusco. Que cantemos el himno nacional ciudadano de Cusco y Santurano. ¡Que cantemos el himno nacionalール a Cusco y Santurano! No, no. ¡Gracias! 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 Continúen con Uchu TV, el primer canal turístico del país. Mi nombre es Gabriel Vela. Conmigo hasta mañana. Cuídense muchísimo. Permiso.